¡Ey, Braster! ¡Ey, Fargan! A ver, los Pussykit vuelven No lo puse con I porque lo censuran Esta carrera es El misterio del infinito No lo puse con I porque lo censuran Saludos de Costa Rica, cuidado El misterio del infinito ¿Sabéis cuál es el misterio? ¿Sabéis cuál es el misterio del infinito de GTA, no? El misterio del asesino del infinito El asesino del infinito, que dejaba pruebas Y encontramos los cadáveres en su día Sí En su día encontramos los cadáveres Vaya vídeo nos marcamos, eh Un vídeo muy bueno, eh Sí, madre mía, o sea, a mí me encantó, eh Lo hicimos Es un misterio que se encuentra dentro del GTA de un asesino Sí, sí, sí Vale, dale Va, empiezo Listo Y no lo pone con Y porque lo censuran Qué maquinón No, 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 es un maquinón, tío, es un maquinón ¡Maquinote! Saludos de Costa Rica De Costa Rica Es de Costa Rica, sí Un saludito a todos los de Costa Rica que estén por aquí No sé qué hora será en Costa Rica Pero un saludito Ahora, o sea, te digo yo que ahora es No, no lo sé, la verdad Es hora de dormir Sí No No Es hora de ver el directo de Fargan Ya claro Te has confundido Claro que sí Te has confundido Qué puñetazo en el estómago te voy a meter, hijo ¡Vamos! 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 No me des, tonto No me des Que te está haciendo un corte de manga, Braste Que tonto, eh Espera, que te voy a meter una pata en los riñones Te lo voy a castigar Por el callejón Por el callejón El callejón de Agón Sí El callejón, cabrón El callejón ratón ¿Dónde es? Deberíamos haber escrito nosotros los libros de... ¡Uy, mira! Una piscina media, es Fargan A medio hacer, eh Estate quieto Estate quieto No, pero la has vaciado porque era tóxica Ya es por aquí Me cago en la leche Me he caído a la piscina Hombre, pues ya que está, navega Es por aquí, Braster, tío Vale Y luego por aquí El misterio del infinito ¡Ah! Hay que estar atento porque puede que nos esté llevando por los lugares donde... El infinito, ¿sabes? Sí, sí, sí Por los asesinatos Por los lugares de los asesinatos, tío ¡Asesinatos! Del asesino infinito Oye, Braster Estoy más perdido que perdidín, eh Más perdido que un hijo de... Un día del padre Exacto Vale Vale Pues aquí cometí un asesinato, ¿no? Entonces, en esta casa O no ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Eh! ¡Qué liada! El coche del asesino ¡Qué liada, Braster! ¡Qué liada! Se me ha liado, eh ¿Qué hemos hablado? Vuelvo a la piscina, eh Vale, es por aquí Por aquí Por aquí Por aquí arriba Por aquí Por aquí ¿Hay que ir por las... Por las... Por las estas? Ah, vale, vale, vale ¿Dónde estás? ¿Has robado un coche? Sí ¿De la casa? Es por la finura, eh Métete... No, no, no No es por la finura Tienes que saltar Intenta meterte a ese coche Intenta meterte a ese coche Espera, me quito la botón Que me está estorbando mi moto Intenta meterte a ese coche ¡Teletransporte! No me deja meterme Arturo, empújate, a ver Has jodido el coche, Braster Ya no podemos meterlo Adiós, mira dónde se va No, la moto de Farrakhan no No, no, mi moto es ilegal, eh Si la coges Te denuncio, eh Te denuncio a la policía, eh Vamos, vamos Si coges mi moto Eh, pues resulta que sí que era por ahí, eh Porque, a ver El punto estaba aquí abajo ¿Me has hecho bajar de verdad aquí para nada? No, no, no Podemos ir por aquí Por aquí, por aquí, mira Vale, lo tenemos Tenemos que iniciar Vaya, vaya Uy, hay un jacuzzi aquí, eh ¿Tóxico o sin tóxico? Sin toxiquear Vale, vale Vale Oh, Dios Menudo salto, ¿no? Tenemos que hacer Facilísimo Lo tengo Son muertos La que me he dado, loco Facilísimo este salto para mí, la verdad Vale No me fío ni un pelo Porque ha dicho que es el infinito Entonces Porque No se puede terminar El parkour este Vale, lo tengo, Braster Vamos Mira que bien lo ha hecho, eh Poniendo puntitos Ya ves Esto si lo hubiera hecho Pinsulator No habría ni un punto En ninguno de estos, ¿sabes? En ninguno de estos sería Pero ni uno, eh Eh, no es por ahí Es por el otro lado, creo Sí Tengo un mosquito por aquí revoloteando El cabrón Por los kits ¡Eh, eh, eh, eh! Lo tengo ¡Dios! Mi moto lo tiene Pero yo estoy muerto Bueno, pero lo has cogido, ¿no? Que es lo importante Lo he pillado, lo he pillado ¡Joder! Se me está complicando, eh Y otro más Lo tengo Pero yo no ¿Desde dónde has salido? Por la izquierda ¿A qué altura, más o menos? A una altura media Ah, es que ya sé cómo se hace Ah, pues no A ver si sabe Desde atrás Desde atrás a la derecha Hacia delante a la izquierda Ya está No tiene misterio Sí Tiene el misterio del infinito Joder, macho Vale, lo he cogido, eh Lo he cogido Es malísimo contando chistes A ver, que es el parkour del infinito, tío Joder, no sé por dónde carajo es ¡A la verga! Vale ¡Adiós! ¿Lo he cogido? ¡Uf! Lo estoy cogiendo por los pelos, eh, Braster Bueno, también es cierto que si no hubiera puntos aquí ¿Qué haces aquí, Braster? Pues he vuelto ¿Qué hay que hacer? No tengo ni idea También te digo que lo tengo de chiripitis ¡Lo tengo! Me he mareado Lo tengo, tío Me he mareado Me he mareado ¡Guau! No sé, yo lo he asesinado al infinito No sé dónde estoy ¡Aquí! Pero si te he dado, hombre Si te he dado No me has dado, ya me la sé Eso es lo que quería ¡Oh! ¡What! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Alerte por su pelos, neil! ¡Alerta! ¡Un bobo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo creo que esto es ilegal, eh ¡Oh! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya toalla, loco! ¿Qué acaba de ocurrirme, Braster? Eh, pero... ¿Dónde está el punto? ¿Es la pregunta? Vale, está allí ¿Qué acaba de ocurrirme? ¿Qué me ocurrió? No sé, wey ¿Qué hay que hacer? Vale, tienes que bajar abajo ¿Cómo? Comiendo Me ha mandado esto a Massachusetts Pero hazlo por el lado primero Ah, vale ¡Claro, bobo! Y luego me freno ¡Vaya, ahora baja! Sí, sí, baja, baja Vale Baja aquí, ven Vale, ahora cuidado ¿Vale? Por aquí Vale Por aquí Tocando rodillas, Fargan Tocando, sacando tobillito Vale ¡Ostras, ostras, ostras! Vale Que se me lía Vale Vale Uf Uy, se lía, eh Se lía Uf, estoy torciendo la cabeza Por no torcer Otra cosa Por no torcer el culo Toca rodilla, Braster Toca rodilla Toco rodilla Vale, es por aquí, mira Perfecto Vale Quizás Quizás Perfecto Vale Lo tenemos Ve fuerte, ve fuerte Estupendo, tío Ve fuerte, dice la rata Ve fuerte Ve fuerte, Margan Ve fuerte Uy, que tos, eh Me cago en todo Vale Venga, lo voy a hacer Lo voy a hacer Ya que lo ha hecho Ya que lo ha hecho Para que lo hagamos Lo voy a hacer Lo tengo todo Puedo esperarte aquí, Braster Para ayudarte Es que iba a hacer la trampa ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Hostia! Vaya, no se ha salido, eh ¡Qué buen ratón eres, eh! ¡Qué ratón! ¿Por qué ahora si te chocas con la moto te tira, tío? Otra No, no, no Es que te he pegado A ver Así ¿Te he tirado? No Y no Un ratón Ven aquí Que te voy a enseñar ¡Dos a uno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hostia! ¡Bueno! Escucha, Fargan Sin tonterías ¿Cómo cojones hacemos esto? ¡Así! ¡No! ¿Así? ¡No! Que sí Que está muy fácil Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Lo tengo Sencillísimo, Braster Mira, mira, mira Que sencillo, eh Y ahora hay que caer aquí ¡Uh, uh! Lo flipo Vale Y ahora Supongo que hay que venir por aquí Muy bien, muy bien, Braster Lo tenemos, eh Sí, sí, sí Oye, me mola, me mola Mola mucho esta carrera, eh Está muy chula Me está molando, me está molando Cuidado, cuidado, cuidado Salto Tienes que saltar aquí Que salto Que salto, que salto Ya me habían metido miedo ¡Ey! Que no, tonto Me ha roto una luna, tío Que no había que saltar No me des Que te vas a llevar Que te vas a llevar una ¡Aaah! Ha llegado la rata, tío Ha llegado, ha llegado ¡Uh, uh, uh, uh! Quítate Quítate ¡Me voy! ¡No! ¡Qué rata eres, eh! ¿Qué dices? ¿No te he dado? No ¿Y yo a ti tampoco? Sí, sí, más de una hostia de la hostia Una hostia de la hostia Una hostia de copons Vale Vale Vale, lo tengo ¡I have the power! ¡This is the power! ¡I have the power! ¡Ostras! Había que girar No sé lo que había que hacer Pero había que hacer algo Que no hemos hecho Sí, sí, hay que girar aquí, eh Arriba de esto Hay que girar A la izquierda A la izquierda, a la izquierda ¡Ah! ¡Hijo de... ¡Uh! ¡Lo tengo! Al hoyo ¿Te fuiste al hoyo, güey? Yo lo tengo, Brasser ¿Qué dices? Lo tengo perfectamente, tío Vale Vale, perfecto Ojo, tío Mira, esto no me gusta nada, Fargan Ya No me gusta nada porque, a ver No es que sea fácil o difícil Es que es un coñazo de la Virgen Es un coñazo, eh No La Virgen no tiene coñazo, Brasser Ahí está ¡Eh! No he intentado hacer épico Pero no he podido, Fargan Vale ¡No! ¡Tengo que empezar de cero! ¡No falles en eso! ¡No falles en eso! Que no hay punto Eh, ya lo sé ¡Ostras! Ya estoy casi en el punto, eh, Brasser Ya casi lo he conseguido, eh Vale, vale, vale Yo me he confiado Y pensaba que había punto Y... Vale ¡Uf, lo tengo! Y he hecho el bobo, tío ¡Venga, Brasser! ¡Espera, no! ¡Que dice, Rata! ¡Que malo! ¡Que malo! No empecemos No empecemos Que te he tenido que esperar yo En el anterior Con un montón de... ¿Con un montón de qué? De bancos De bancos, no De carritos De Manolo Escobar, eh Y ahí no te he dicho nada ¿Eh? Pesado Que eres un pesado Eres un pelma de la vida ¡Que es malo! ¡Vamos, Brasser! ¡Que te estoy esperando! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Qué pesado eres, eh! ¡Eres muy pesado, eh! ¡Hijo mío! Eres más pesado tú Con las palabras ¡Ah! ¡This is the karma! ¡This is the remix! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡No te veo, tío! ¡Aquí te veo! ¡No te veo! La pared, la pared no ¡Uh! Tan cerca y a la vez tan lejos ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eh! Pero yo te he matado, ¿no? Sí, te he matado Sí, sí, sí Nos hemos matado los dos ¡4-1! ¡No, no, no! ¡Me sale a mí 2-3, eh! ¡Qué rara es! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Ah, hasta luego, Fargan! ¡Lo tengo! ¡Atento que voy, eh! ¡Lo tengo, tío! ¡Atento, Fargan! ¿Atento? Me voy a tirar de la moto, eh ¡No, no, 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 no! ¡A lo del tirón! ¡A la perra! ¡Me pasé, güey! ¡Claro, claro! Puedes tirarte Pero no te pases Yo me he tirado Y lo he cogido cayendo Pero sin tocar Ni un tubo de esos, eh ¡Wow! Yo sí voy a tocar el tubo No hace falta, eh No es necesario ¡Hijo de perra! ¡Qué cabrón! Y me pones más minas, tú Es que no estaba seguro Si ibas a conseguirla a coger ¡Qué rara es! ¡Qué ratito! ¡Ha ido directo, tío! ¡Directo a la mina! ¡Directito, eh! ¡Qué ratoncito! Y me pones minas y todo ¡Qué rata! ¡A verga! ¡A verga, te estoy esperando, tío! ¡Ey, me la ente! ¡Va, Fargan! Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Aaah! Vale, es por abajo, es por abajo Si no, es por ahí, es por ahí He frenado Diciendo, hostia Esto seguro que es Trampo, así Algo malo ¡Cuidado! Espera Si es por aquí El punto está aquí abajo Ya, pero hay que hacer esto Ah, vale, vale Sí, sí, sí Hay que bajar Hay que hacer esto y bajar Hay que hacerlo bien Que se lo ha currado Lo tengo ¿Has hecho la sucia? No, no, no Lo tengo ¿No has pasado por aquí, ratón? Que sí Que sí he pasado por ahí ¡Qué mentiroso, chaval! Coño, que hay una carretera Para abajo ¿Qué mentiroso? ¡Qué mentiroso! Me he quedado en la pista de tenis, eh Si quieres, échame un partido Sí Y un parchís también, si quieres, luego Cada vez que escucho la palabra partido No sé por qué, pero me acuerdo de ti ¿Cómo? ¿Que a ver? ¿Qué qué? Que escucho la palabra partido Cuando un partido, no sé qué Me acuerdo de ti Pues que soy un buen partido, Fargan No, pues tienes el culo partido Oye, y literalmente Ah, pues genial ¿Quién? ¿Quién te ha partido el culo? Literalmente Pues los médicos, gilipollas ¿Los médicos? Yo tengo el culo partido, literalmente ¿Estás soperado el culo? Sí, sí, sí Es que tienes que aprender a Es que el día que aprendas a saber el tamaño que te vale Pues no te vas a dar esas cosas Fue un quiste Le puse el nombre Fargan, tío Y esto pasa por meterse pepino por el culo La meta es muy fácil, tío Vamos a entrar Es una lección Fargan, vamos a encontrar un camión Vamos a entrar juntos ¿Cómo que encontrar un camión? Sí, vamos a encontrar un camión A entrar juntos Venga Iba a buscar un camión Que lo sepas, eh Ya lo sé Jódete Qué rata Vale, pues ya Luego no te quejes Y en el próximo que tú me digas Vamos a hacer algo tal Me meto en la meta, eh Si eres tú el que siempre lo haces No te quejes Si eres tú el que siempre lo haces No te quejes, eh Que digo Que me dice Va, venga, vamos a hacer esto No sé qué, tal cual Y siempre entra el primero Venga, va Vamos a entrar con el puño Sí, sí Terrible rata Terrible rata